En 2011, Lego sacó al mercado la caravana Volkswagen T1, un icono de la cultura hippie. Y cuidado que se viene el dato curioso. ¿Sabéis de dónde viene el logo hippie clásico, el símbolo de la paz? Pues viene del alfabeto de los semáforos, que usan mucho en los aviones y esas cosas. Y mezcla la D de desarme con la N de nuclear. Desarme nuclear. Os lo hago. La D de desarme, la N nuclear. Desarme nuclear. Desarme nuclear. Tu, 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 tu. Perdón, que llevo mucho tiempo sin salir por ahí y el cuerpo lo pide, me vengo arriba. Total, que Lego acaba de sacar a su sucesora, la Volkswagen T2. Y en este vídeo vamos a ver qué puede hacer Lego 10 años después. Yo espero, como poco, un montón de avances técnicos y de técnicas nuevas de construcción. Luego las comparamos. Pero yo creo que falta un rollo hippie en el vídeo. Ahora sí, todo hippie. Dentro vídeo. Alesa, ¿qué piensas de los hippies? Madre mía, malditos perro flauta has buscado un trabajo. Calla, calla. Madre mía, ¿cómo estamos? Primero de todo, tengo que pedir perdón por mi manera de pronunciar Volkswagen. Como buen andaluz, buen sevillano, me es incapaz. Prometo hacer todo lo que pueda, de verdad. Aquí lo tenemos, el set número 10.279, que con un total de 2.207 piezas y un precio que ronda los 160 euros, viene a sustituir a la antigua Lego Volkswagen T1, que tiene un poco nombre de terminal de aeropuerto. Aunque no lo ponga, pertenece a la serie de Creator Expert para mayores de 18 años. Y no solo por la complejidad que tiene en el interior, que luego la veremos, sino porque yo creo que los que más van a disfrutar de este set son los nostálgicos de aquella época hippie, la gente un poco más mayor. Y es que, como curiosidad, esta furgoneta salió al mercado en 1950. Y, por ejemplo, en Brasil, ha estado en el mercado hasta finales de 2013. O sea, a tope manteniendo la cultura hippie viva, como Homer en los Simpsons. O Homero, depende de donde sea. Papá, ¿te importa? Tus pies se están alineando con mi patata. ¿Tu patata? Tía, la patata no se puede poseer. La patata es un fruto de la madre naturaleza. Me encanta ese capítulo. Tenía que meterlo sí o sí en el vídeo. Pero bueno, nos vamos a centrar, nos vamos a la mesa y vamos a ver ya nuestra Volkswagen T2 montada. ¡Vamos a ello! Pues aquí tenemos ya nuestra furgoneta totalmente montada. Y la verdad que ha sido una locura. Me ha gustado mucho. Lo primero que salta a la vista es el tamaño. Mide 35 cm x 15 de altura. La verdad que bastante más grande de lo que me esperaba y considerablemente mayor que la versión anterior. También es verdad que son casi mil piezas más y oye, eso al final se tiene que notar. Pero me ha encantado. Y es que después de construir el mapa del vídeo anterior, que os dejaré por aquí arriba, necesitaba algo así. Una construcción Lego clásica de las que me enamoré. Y es que mira, mira qué preciosidad. Y es que los de Lego, en cuanto a técnicas de construcción y detalles, siempre lo hacen genial. Lo saben hacer de forma espectacular para que no nos aburramos y siempre sorprendernos. Y es que tiene una de detalles en el interior que de verdad que vais a flipar. Así como pequeño spoiler, aunque se ve en la caja. Mira cómo se levanta la tienda, mira, mira, mira. ¡Pam! Espectacular. Vamos a fijarnos en los pequeños detallitos, porque de verdad que merece la pena. Aunque también hay alguna pequeña cosilla que no me ha convencido tanto. Vamos a verlo. Vamos a empezar pues dándole una vueltecita así en plan general, en plan exposición, para que veáis la cantidad de detalles. Mira la cortinita, qué graciosa. Luego hablaremos de ella. Esa tacita del interior haciéndonos un pequeño spoiler. Y seguimos girando a la parte de atrás. Mira, aquí se puede ver uno de los detalles que no me gusta mucho. Y es que hay algunas piezas que quedan como un poquito separadas. Que parece que lo hemos montado mal, pero no, no, de verdad que es así. Si seguimos girando, vemos este huequito, que es parte del mecanismo para abrir esta compuerta. Personalmente es lo que más me ha gustado del set. Ahora os lo enseño, pero vamos a seguir dando la vuelta hasta llegar al frontal. Donde vamos a empezar a ver los detallitos. Tiene un cristal, la verdad es que bastante amplio. Si nos fijamos, un poquito más alto que desde el lateral. Y a mi parecer le da un toque bastante chulo. También vemos por aquí estos faros redonditos muy característicos y la matrícula. Esta en particular es la versión alemana. Porque como ya sabéis, Volkswagen es una marca alemana. Pero también podemos elegir esta versión, que es la versión estadounidense. Esta rueda tan característica que tenemos aquí, con esta pieza de Volkswagen impresa, es súper chula. Y si nos fijamos, vemos que al girarla, se nos gira tanto la rueda como el volante. Lo podéis apreciar por ahí. Aquí encima de la rueda vemos estas pegatinas, que de verdad que no entiendo cómo le han dado el visto bueno a el color. Porque es súper, súper diferente. Supuestamente es como la ventilación de la furgoneta. Pero es que no entiendo, porque es que se nota un montón el cambio. En la parte trasera, por ejemplo, vemos ahí esa pegatina de Volkswagen, que también se nota muchísimo la diferencia. Como último detalle del frontal, tenemos que tener mucho cuidado con esta zona. Y es que, a la mínima, se nos cae. Se nos cae todo el rato. Ya en el lateral vemos como se nos abren las puertas. El espejito, como veis por detrás, es lamentable. Pero bueno, esta puerta es una pasada, porque al cerrarse, si os fijáis, se mete un poquito para adentro. Y con esto conseguimos que no haya ningún tipo de hueco, como sí que había en la primera versión. Como veis, se abre perfectamente, dejándonos ver un poquito el interior. Y al cerrarse, este hueco que hay aquí, hacemos así, ¡clin! Y ya no queda ningún tipo de hueco. Y ya, fijándonos en la compuerta, vamos a ver este botoncito. Si lo pulsamos, vamos a ver que se despega eso. Y ya lo podemos girar hasta llegar al final, dejándonos ver el interior de la caravana. Como veis, se ve ahí un poquito el mecanismo que nos va a permitir abrir y cerrar la compuerta. Este botoncito negro hace un tope ahí, al llegar al final. Y aquí os enseño un poquito, pues, cómo es por dentro. Veis esa gomita, que cuando yo pulso el botón, sube y permite que la puerta se nos abra. Dándonos lugar a este mecanismo tan chulo. Ya en la parte de atrás, también podemos levantar varias piezas. Esta, que correspondería un poco al maletero, que nos deja ver el interior. Y esta de aquí, que es bastante más complicada, hay que apretar un poquito, pero nos va a mostrar el motor. Si quitamos esta pieza blanca, así, nos va a dejar desmontar un poco el motor para verlo de cerca. Y que así, pues, veáis lo que habéis construido. Que, oye, siempre es un detallito que gusta, la verdad. De la parte de fuera, lo único que me queda por enseñaros ya es el techo. Que si desde aquí dentro le damos un golpecito, vamos a ver como poquito a poco debería ir levantándose hasta enseñarnos esto. Y lo único que no me gusta mucho es que desde aquí, mira, se ve lo que está pasando ahí dentro. Pero bueno, no podemos ser tan delicados. Que demasiado han conseguido metiendo el trozaco de tela este aquí. Como veis, a la hora de cerrarlo, hay que tener cuidadito, porque si no este hueco puede quedar más amplio si a lo mejor cogemos algún pellizco de tela. Y aquí podemos ver la locura del Lego Technic que tenemos que montar solo para que se consiga levantar el techo. Este muelle que tenemos aquí es el responsable de que si le damos un pequeño golpecito al techo, pues termine de levantarse solo. Y aquí podemos ver un poco lo que es el interior de nuestra caravana. La verdad es que todo es súper amplio y han metido muchos detallitos. Vemos este sofá que si lo inclinamos se va a convertir en una cama para que puedan dormir los ocupantes de la caravana. Y una pequeña mesita plegable, que como detalle más friki, viene de los sets de Super Mario. Es una pieza relativamente nueva. Vemos un fregadero, incluso una mini vitrocerámica donde parece que están haciendo café o té. Abriendo las puertecitas vemos que esta, que es la que está debajo de la mini vitrocerámica, es un camping gas. Una bombona de gas súper chula que le está dando la energía a nuestra cafetera. Y ya si abrimos la segunda puerta, debajo del fregadero nos encontramos con una mini nevera. Con varios tarritos por ahí, un plátano fresquito y algo naranja que la verdad que no consigo descifrar qué es. Ya como tal, solo nos falta por hablar de los accesorios. Como esta pequeña sillita que viene con pegatinitas, que la verdad que está bastante chula. Que podemos plegar y guardar aquí arriba pues para llevarla sin que se nos caiga. Y esta tabla de surf que tiene un patrón de colores bastante chula y que me ha gustado bastante la construcción a pesar de ser pequeñita. Y ya tema importante, tema polémico, las pegatinas. Sigo sin entender la elección de los azules porque la verdad es que es una basura. Pero aparte nos trae una hojita de pegatina, esta que como veis nos va a servir pues para convertir nuestra furgoneta en una mucho más hippie. Con love, peace, florecillas. Pero mi favorita es esta que pone Brickstock, que es una referencia al festival de Woodstock. Un festival mitiquísimo. Esta es súper súper chula. Creo que la voy a poner en el portátil. Jesús, pero yo tengo la primera versión. ¿Me merece realmente la pena dar el salto a esta segunda? ¿O tener los dos juntos? ¿Va a ser tan diferente? Bueno, yo aquí lo único que puedo hacer es traértelo frente a frente para que los comparemos y ver si realmente te deciden. Te tengo que decir que esta es la versión china de Aliexpress, que me la he comprado para el vídeo para que la podamos comparar. Es que os quejaréis de lo que me curro los vídeos, poquísima broma. Y es que yo al otro llegué tarde. Mira que ha sido el set de Lego que más años ha estado en producción y venta. O sea, 10 años. Pero yo, bueno, estaba a otras cosillas. Este, para lo que lo buscamos ahora mismo, que es compararlo, nos viene de lujo. Y es que prácticamente es idéntico. Tiene sus cosillas, como que se cae a pedazos, pero bueno, no servirá. Vamos a verlo de cerca. Aquí podemos ver las dos una al lado de la otra. Para que veáis que en cuanto a tamaño, la nueva T2 es bastante más grande que la antigua. Y esto es importante porque si queremos las dos para exponerla juntas, tenemos que tener en cuenta que la escala no es fiel a la realidad porque esta debería ser un poquito más grande y eso puede quedar algo raro. Si nos fijamos en la parte delantera de ambas furgonetas, creo que es de los pocos puntos donde me gusta más la T1. Y es que, aunque la W sea falsísima, parece de un superhéroe cutre. La combinación de blanco y rojo y este arco negro queda súper, súper chula. Así que aquí, punto para la T1. Uno de los puntos de los que hablaba es que en la T2 apenas hay huecos. Y me refería a que en la T1 mira los huecos que hay, pero mira cómo se abre la compuerta frontal acostado. Y mira cómo se abre en la T2. Creo que no hay ni punto de comparación. Si hablamos ya del proceso de levantamiento de la tela y cómo queda con esto levantado... Mira esta, qué cutre cómo se levanta, ¿eh? Venga, pégate... Ahí. Creo que todos estamos de acuerdo en que la segunda versión queda mucho más chula. Ya si hablamos del interior, la verdad es que la primera versión también tiene sus cosillas. Vemos ahí el fregadero con un par de accesorios y eso es sofá. Ah, la mesa plegable, bueno, plegable entre comillas, porque en la versión china como veis funciona regular. El suelo también es muy guay y es que con ese patrón blanco y negro nos transporta un poco a la época de los 50. A mí personalmente me gusta un poco más el interior de la segunda versión. Aquí creo que está todo más ordenado y mejor conseguido. A veces la avaricia rompe el saco y yo creo que aquí Lego ha conseguido dar con la tecla. Me recojo el pelo porque es increíble, el calor que da el pelo suelto en verano. Para la broma del vídeo muy bien, pero estoy aquí que me voy a morir. Esto ha sido todo por el vídeo de la Volkswagen T2. Espero que os haya gustado porque a mí personalmente me ha encantado. Se convierte sin duda en uno de mis Legos favoritos. Yo no sé qué tienen. Los coches, los vehículos de Lego, que siempre son de mis construcciones favoritas. Y sobre todo, con la cantidad de detalles, de mecanismos y de cosillas que tiene este al top directo. Como siempre, en la descripción el link de compra. Por si alguien se ha venido muy arriba y los quiere comprar, por ahí os lo dejo. O para un regalo. Un regalo que triunfa seguro con algún nostálgico de la época hippie. Yo sigo insistiendo que Lego vea que yo hago promoción a ver si algún día me regalan algo. Y daros la gracia antes de irme porque volvemos a superar una cifra importante. Somos ya más de 300 personas. Es una locura. Quiero daros las gracias y me hace mucha, mucha ilusión. Y si queréis seguir apoyando el canal, pues compartidlo, suscribiros, darle like. Que no os cuesta nada y a mí me hace super, super feliz. Y nada, antes de irme, sí o sí, os tengo que enseñar el tatuaje que me estoy haciendo. Porque, ojo al detalle, mira, mira, a ver si se ve. Hay una figurita de Lego por aquí. Vamos a tope con esto. Nos vemos en el próximo vídeo y os enseño cómo va quedando la cosa. ¡Ay! Me cago en Dios. 10 horas recogiéndome el pelo y soltándomelo para repetir plano. Me voy a quedar calvo aquí. ¡Jajaja!